¿Qué quieres, Diego? ¿Roberta, ven? ¿Qué? Corté con mero. ¿Y qué? ¿Ahora qué? ¿Te quedaba grande, te quedaba chica o ya te aburre el modelito y lo cambiaste? No sé, puede ser. ¿Y tú cómo vas con tu modelo? Yo, súper, súper bien. Con Roya voy muy bien. Roberta, quédeme la neta. ¿Qué quieres, Diego? ¿Qué quiero? Que me digas la neta, Roberta. Así no, ya me dijiste que no quería estar conmigo por miedo a sufrir, ¿no? Y después te encuentro fajando con el güey de sexto. ¿De qué se trata? ¿Me estás mintiendo? ¿De qué? No. No, simplemente me estoy cuidando porque Roger es un buen muchacho, o sea, es buena persona. ¿Cuidando de qué? Que no me lastime. ¿No ves cómo estoy yo? A ver, ¿qué? Y ahora te haces la víctima, ¿no? No te queda, no te queda, ¿ok? No me tantas feas. Pero, Roberta, Roberta, Roberta. No estoy siendo la víctima, entiéndelo. Estoy hablando con el corazón. Con el corazón. ¿Interrumpo algo? Sí. ¡No! ¡No! No, 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 no. Ven acá. No, ven acá. Ah.